Datos. 115.000 actos delictivos en el primer semestre del año, más de 600 delitos al día. Son datos de los Mossos de Escuadra, solo aquí en la ciudad de Barcelona. Evidentemente esto no es un escenario de guerra, pero con toda sinceridad, entre el miedo, entre la tensión increscendo y un poder político completamente absurdo, con unas prioridades increíbles que solo son el procés, la situación se está convirtiendo en auténticamente insostenible. Y me quedo con una frase. Una señora en el Raval, justo ahí, exactamente a dos minutos de esta plaza de Cataluña, cuando me dice que ella va armada hasta los dientes con su bote de laca, porque el famoso bote de pimienta no se lo dejan llevar y lleva laca para defenderse y para echarlo a los ojos del que ataque. Una mezcla explosiva, ¿eh? Ojito con lo que se puede estar liando aquí, para que luego venga Ada Colau a decir que exageramos, a decir que esto es la derecha o la banca. Un problema social, sinceramente, imparable, a no ser que se tomen medidas ya. Evidentemente, Barcelona no es Siria. Estos barrios, el Raval, no son los barrios de las afueras de Caracas, pero cuando uno recorre estas calles del Raval, esta calle Yuna, esta calle Hospital, la verdad es que se te pone la piel de gallina, ¿eh? Es una mezcla explosiva entre inmigración descontrolada, entre menores en bici que, sinceramente, asustan, drogas, prostitución y todo ello con la gente del barrio de toda la vida. La verdad es que es una convivencia francamente compleja, ¿eh? Se ven pocos policías, muy pocos policías, ni urbanos ni mosos, y aquí los vecinos amenazan con salir directamente con palos a la calle, con silbatos, a patrullar. Esta es la realidad del Raval, ¿eh? Es una zona de la ciudad en la que ves todos los colores posibles y en la que algunos de los callejones te crees literalmente que estás en un callejón de Islamabad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!